Gracias, buena tarde, gracias Mario Maldonado, periodista, él es columnista del periódico Universal, él escribe cotidianamente la columna Historia de Negocios, es una publicación de lunes a viernes, y colabora con nosotros eventualmente cuando lo invitamos, y él generosamente accede, como en esta ocasión. Mario, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial. Querido Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con mucho gusto siempre de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Mario Maldonado. Bueno, danos tu opinión, tu comentario, desde el punto de vista periodístico, sobre el significado de la inauguración de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, que completa nuestra lista, sino nuestra lista antes del año dos mil veintiséis. ¿Tú crees que es un capricho caro, muy caro, se estiman gastados hasta ahora doce mil millones de dólares? Sí lo es, Pepe, porque hay otras alternativas más baratas, pero no iba a ser, digamos, tan políticamente rentable como construir una refinería en la tierra del presidente López Obrador, en Tabasco, aunque hoy dijo en la inauguración que fue la mejor zona, porque ahí llega el petróleo para refinarse. Pues la realidad es que no, la realidad es que ya tenemos seis refinerías en México que no operan ninguna de ellas, a pesar de que se le ha invertido buen dinero por parte del gobierno federal, no operan ni siquiera a la mitad de su capacidad ninguna de ellas, Pepe. Entonces, digamos que una opción pudo haber sido más bien invertirles más dinero, dejarlas mucho más modernizadas y no gastarse dieciocho mil millones de dólares o lo que sea que vaya a costar. El presidente ya aceptó que van a ser doce mil quinientos millones de dólares, que para ponerlo de contexto, esas cifras son, digamos, en un promedio de que costara quince mil millones de dólares, son de cientos mil millones de pesos, es el presupuesto, digamos, muchísimo mayor al que gasta el gobierno federal en temas de salud, de educación, incluso de programas de gastos sociales, es decir, es una cantidad enorme la que se invirtió. Y lo peor de todo es que no tenemos, además de eso, hubo mucha opacidad en cómo se entregaron los contratos, Rocio Nález fue encargada de este proyecto, Pepe, la secretaria de Energía, pero la verdad es que ha sido todo de manera muy opaco. Hoy se dio a conocer una noticia en un medio internacional en Bloomberg, donde hablan de que el auditor financiero de Petróleos Mexicanos renunció porque no le querían dar el acceso a todos los contratos y a los costos adicionales, costos ocultos que tiene cualquier proyecto de infraestructura, pero que bueno, esta refinería se calculó originalmente en ocho mil millones de dólares y va a terminar costando por lo menos lo doble, un promedio de quince mil millones de dólares, o sea, una mala planeación financiera, una mala ejecución de la obra, porque además lo que se inauguró hoy, y bien es infraestructura que va a servir para refinar petróleo eventualmente, lo que se inauguró en realidad fue una fachada de una refinería que, como bien decías, no va a comenzar a producir gasolinas, que es lo que quiere el presidente, quizás hasta el dos mil veinticuatro o más allá, más allá de eso, es decir, en términos económicos y financieros no es un buen proyecto, digamos que si Pemex fuera una empresa privada que cotiza en los mercados bursátiles, en la bolsa, pues los inversionistas no le hubieran permitido hacer eso porque se iba a estar tirando el dinero en algo que no es rentable económicamente, pero bueno, pues Pemex es una empresa casi paraestatal o que le llaman productiva, empresa productiva del Estado, y pues el presidente López Obrador decide qué hacer con el dinero, es un capricho demasiado caro, por lo que, porque mira, además de todo, esta idea que tiene romántica el presidente López Obrador irrosional en la Secretaría de Energía de que México ya no va a importar gasolinas, hoy importamos más o menos siete de cada diez litros que se consumen en el país, es decir, cerca del setenta por ciento del consumo nacional de gasolina, de cualquier tipo, lo importamos de Texas, de los Estados Unidos. Ciertamente, si en el gobierno de Enrique Peña Nieto se acostó un poco más por ese asunto de la importación que por darle una remodelación a las refinerías, modificarlas y que México refine más hidrocarburos para convertirlos en gasolina, pero la verdad del asunto es que la refinación, es decir, es el sueño, porque hoy habló de sueños también el presidente, y de que México va a ser autosostenible en materia energética, es imposible, yo te lo digo desde ahora, o sea, es imposible que hacia el dos mil veinticuatro, cuando acabe el diseño Pepe, México ya no importa gasolinas, ¿por qué? Porque como te decía, esta refinería ni la de Deer Park, ni la de, ni las seis que tenemos actualmente, van a lograr que se tenga esa capacidad para refinar el petróleo. Ahora, otro pequeño problema es que mucho del crudo que produce México, en realidad es crudo pesado, que no se puede refinar tan fácilmente, que es mucho más tardado, requiere mucha tecnología, y por ejemplo, las seis refinerías que ya tenemos, la mayoría no pueden procesar mucho el crudo, entonces tendríamos casi que intercambiarlo en Estados Unidos, es decir, es todo un, es un asunto político, sin duda alguna, rentable para el presidente López Obrador en términos políticos, es decir, México nacionalista, pues no, México ya no va a depender de la gasolina de Estados Unidos, y vamos a controlar los precios, etcétera, pero esto no va a suceder, ahora sí que firmado Pepe, no, no es, no es posible que México ya no, ya no importe gasolinas y que todo se recibe en el país con con esta de dos bocas, con la que se compró en en Houston, en la de Jeff Park y las seis que ya se tienen, es decir, eso, ese sueño es imposible, 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 y lo dicen todos los expertos, Pepe, o sea, el presidente López Obrador quisiera que ese escenario sucediera, pero no va a ser posible, por lo menos en el festeño, veremos qué sucede después, cuando va a ser la política energética de los otros gobernantes, pero no, no va a suceder eso, y además de todo, y por último comento esto, Pepe, el asunto de que Pemex deje de vender petróleo, ese es su principal negocio, y que Pemex, por cierto, sigue financiando poquito más del 15 por ciento del presupuesto anual del gobierno, es decir, del gasto público, Pemex con la venta del petróleo todavía financia buena parte del gasto público, ya no como llegó a ser en los noventas o en el dos mil, en los de la economía petrolizada, pero sigue siendo muy importante, y yo no quiero imaginarme si Pemex deja de vender petróleo, y se lo queda para retirar aquí, me parece un balazo en el pie completamente para Pemex, que de por sí se ha manejado muy mal históricamente, pero para el gobierno y para los ingresos del gobierno. Pues te agradezco mucho el comentario Mario Maldonado, comentario periodístico de un experto en estos temas económicos, empresariales, energéticos, porque tú siempre has estado muy al pendiente de todo esto, y te agradezco la claridad con la que has explicado lo que hay en el fondo de lo que hoy fue un día importante para el presidente de la república, para su proyecto de la cuarta transformación, y para el cumplimiento de sus promesas más importantes. Tres megaproyectos, esta es la inauguración del segundo, cuando menos en la primera parte, como ocurrió con el aeropuerto Felipe Ángeles, que se inauguró sin estar absolutamente terminado, siguen todavía los trabajos en diferentes áreas, en fin, falta el Tren Maya. Te agradezco muchísimo Mario Maldonado, seguiremos en contacto y leyéndote con atención en tu columna del periódico El Universal de lunes a viernes. Con mucho gusto querido Pepe, te mando un abrazo y saludos al auditorio, buenas tardes. Claro que sí, saludos a toda la audiencia también de parte de Mario Maldonado, y saludos de Alberto León.